Y respecto a este tema, Presidenta, la verdad es que es un tema que es urgente de enfrentar. A mí me tocó presidir las Comisiones Unidas de Trabajo y de Salud cuando legislamos el proyecto de ley de postnatal parental. Hoy día estamos en una situación de urgencia, las madres, los padres no tienen con quién dejar a sus pequeños cuando tienen que trabajar, y esto hoy día el postnatal se financia con un fondo nacional, que tal como ha dicho el Senado Letelier se aprueba año a año en nuestro presupuesto de la nación. Si nos ponemos en el lugar de esos padres y madres, hoy día tendrían que recurrir a una licencia por enfermedad grave del hijo menor de un año, que se justifica y se financiaría con ese fondo. Si no, tendrían que recurrir a una licencia común o laboral, que podría ser cuestionada. Y en ambos casos ninguna es preventiva. Hoy día no se consigna la figura de la licencia preventiva para poder velar por los derechos de ese niño o niña. Y cuando hablamos de la inconstitucionalidad nos olvidamos de un artículo que nos repiten a diario los organismos internacionales. Nosotros tenemos un deber de cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes como Estado. Está garantizado en la Constitución, Presidenta. Entonces, yo creo que lo que ha conversado la Comisión de Trabajo con la Ministra es el camino correcto y tenemos que hacerle entender al Ejecutivo que hay un interés superior del cual, como Estado, somos responsables de garantizar la vida de esos menores. Y en ese contexto creo que hay un marco para poder avanzar en esta legislación y además estamos combinados como representantes de la ciudadanía a resguardar los derechos de estos niños y niñas. Por lo tanto, yo le pediría al Ejecutivo que entienda que hay un rango constitucional para esto, que tenemos un mandato constitucional y que además la ciudadanía espera de todos nosotros el mayor de los compromisos y esfuerzos para hacernos cargo de lo que esta pandemia y esta situación de emergencia nos combina así. Gracias, Presidenta.